Hola amigos, déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Para Selena con amor. Capítulo 5 Una boda en secreto Selena y yo permanecimos en compás de espera por unos dos meses de ahí en adelante. Me decía que su padre seguía viéndome como una amenaza. Abraham se preocupaba de que, al estar Selena conmigo, yo pudiera convencerla de abandonar la banda y entonces todo lo que él había hecho seguiría pique, tal como se lo había dicho a Selena. Por más que Selena le discutiera, le rogara o le llorara, no daba señales de renunciar a su propósito. Después, el 2 de abril de 1992, en una habitación del hotel de Corpus Christi, me desperté con los golpes de alguien que llamaba a la puerta. Yo había estado con Selena la noche anterior y nos quedamos a dormir en Corpus porque salimos y se nos hizo muy tarde. Mi hotel, el Golf Beach 2, en Surfside Boulevard, quedaba del otro lado del puente del muelle en relación con la ciudad y allí me quedaba normalmente cuando iba a verme con Selena. Nos sentíamos seguros y en un lugar más escondido al estar separados de su familia por el puente. De hecho, ninguna de las personas con las que solíamos estar en Corpus pasaba con mucha frecuencia al otro lado del puente, por lo que no tenía que preocuparme de que alguien pudiera ver mi auto y pudiera decirle a Abraham que yo estaba en la ciudad. Siempre que ella no estaba en su casa en Sunset, pensaba que Abraham debía haber ido a cada uno de los hoteles en Corpus Christi, Texas, buscándonos. Por esa razón, Selena nunca se quedaba conmigo en las noches. Con mucha fortaleza, Selena había cumplido siempre su agenda de presentaciones a pesar de sus desacuerdos con su padre. Era una profesional y sabía que los ingresos de su familia y su reputación dependían de que ella cumpliera los contratos que Abraham conseguía para la banda. Yo sabía que Selena debía salir temprano en la mañana para una presentación en el paso. En cambio, yo no tenía que llegar a ninguna parte, por lo que decidí dormir e irme a la hora de salida del hotel. Los golpes en la puerta no cesaban. Abrí los ojos y miré la hora en el despertador del hotel. Eran las diez y unos minutos. Debe ser la camarera la que está golpeando, decidí, pensando que tal vez yo ya salí del hotel. ¡No! ¡Ahora no! Grité sin salir de la cama. ¡Vuelva más tarde! ¡La hora de salida es a mediodía! Los golpes en la puerta continuaron con mayor insistencia. ¡Vuelva más tarde! Grité de nuevo. ¿No ve el letrero en la puerta? Pero los golpes no cesaban. Renegando, me levanté de la cama, me puse rápidamente los jeans y miré por el ojo de seguridad de la puerta. No era la camarera, era Selena. Lo primero que pensé era que algo le debía haber pasado a su padre. Me costó trabajo abrir la puerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás en el paso? ¿No tienes una presentación? ¿Pasó algo? Lloraba tanto que no me podía contestar. Simplemente la abracé por un rato en la cama, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío para que me dijera lo que estaba pasando. Al fin Selena se incorporó y empezó a decirme que ya no podía estar separada de mí por más tiempo. ¡No quiero que nadie nos impida estar juntos! Dijo. ¡Casémonos ya! Sin salir de mi asombro, me limité a mirarla fijamente. Espera un momento. Te amo. Quiero estar contigo. Sabes que quiero casarme contigo algún día. Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo así ahora mismo? ¡No hay otra forma! Dijo y comenzó a llorar de nuevo. ¡Tenemos que casarnos a escondidas! Yo estaba totalmente confundido. Por una parte, yo sabía que ella tenía razón, mientras que por otra, me preocupaba por las cosas a las que ella tendría que renunciar al hacerlo. Quería casarme con Selena, pero también entendía, por estar con Selena y haber visto cómo reaccionaba cuando veía una escena de una boda en una película o una fotografía de una novia, cuánto anhelaba ese glorioso día de la boda. Siempre hablaba de lo que haría para planear su boda, cada detalle, hasta las invitaciones y el pastel. Si nos casábamos a escondidas, eso nunca se daría. No, 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 le dije. No quiero casarme a escondidas de todos. Podemos pensar en otra forma de hacerlo, solo que tomará algún tiempo lograr que tu padre se acostumbre a la idea. ¡Nunca lo hará! Respondió. ¡Ya has visto cómo es! Yo seguía resistiéndome. En realidad, en lo más profundo de mi ser, me aterraba que si nos casábamos de inmediato, sin esa ceremonia de cuento de hadas, Selena siempre se iba a lamentar de nuestra relación. Siempre has querido una boda, le recordé, acariciándole su pelo y acercándola a mí. No quiero que te pierdas de ese vestido blanco, ni de las damas de honor, ni de las flores. Has soñado con eso toda tu vida. Quieres estar rodeada de toda tu familia. Quieres que tu padre entre contigo a la iglesia y te entregue a mí. Selena me interrumpió y me paró en seco. Eso jamás va a ocurrir, Cris. Y cuando lo dijo, le creí. Está bien. Dije por fin. Nada en el mundo me haría más feliz que casarme contigo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a donde un juez civil y nos casamos. Respondió. Lo podemos hacer ahora mismo. Es la única forma de que nos dejen paz, Cris. Entonces podremos estar juntos. Está bien. Le dije. Casémonos. No podía creer que esas palabras hubieran salido de mi boca. ¿Casado yo? Tenía apenas 22 años. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Selena tenía razón. Nos amábamos y no había forma de que pudiéramos estar juntos a menos de que estuviéramos casados. Abraham no podía impedir que nos viéramos ilegalmente éramos esposos. Me encantó esa palabra, esposos, al mirar a Selena y decirle de nuevo, vamos, casémonos. Jamás, jamás olvidaré la sonrisa de Selena cuando le dije eso. Pude sentir cómo toda la presión y el estrés salía de su cuerpo y cómo me miraba mientras me vestía para ir al tribunal del juez de paz. Lo único que tenía para ponerme era una camisa y unos jeans. Selena tenía una falda y unas botas. No pude ponerme nada mejor. Me dijo con timidez. Si lo hubiera hecho, papá habría sospechado que estaba tramando algo. En nuestro segundo aniversario de matrimonio, Selena y yo comenzamos a hablar de renovar nuestros votos a los cinco años. Nos prometimos que entonces tendríamos una ceremonia de verdad. Selena compró un vestido de novia y empezó a recortar fotografías de arreglos florales que le gustaban o de centros de mesa para la recepción. Inclusive ordenó un libro de registro de boda con una carátula enchapada de oro. El libro tenía nuestros nombres escritos y la fecha de nuestro matrimonio. 2 de abril de 1992. Lo tenía todo planeado. Habría sido una ceremonia hermosa. Se me rompe el corazón ahora cuando lo pienso. En el tribunal del condado de Nueces, Selena tomó el mando y lo único que tuve que hacer fue seguirle la corriente. No estaba nervioso, pero me sentía un poco aturdido. Como si estuviera en shock por haber tomado una decisión tan precipitada. Una que sin duda tendría consecuencias que aún no podía prever. Yo nunca habría sabido qué hacer, pero Selena no dejaba de hacer preguntas a los dependientes que estaban en los puestos de atención al público, quienes le explicaban todos los requisitos. Tuvimos suerte de que el dependiente hiciera una excepción en lo que se refería al periodo necesario para obtener una licencia de matrimonio. Probablemente porque todos en Corpus sabían para ese entonces quién era Selena. Pagamos lo que había que pagar, firmamos los papeles necesarios y luego nos pusimos de pie frente al juez de paz, quien pronunció unas pocas palabras. Después, ¡boom! Así como así, estábamos casados. Fue una locura. No podía creer que Selena y yo estuviéramos realmente en ese salón pronunciando nuestros votos matrimoniales. Esos momentos pasaron muy rápido. Sin embargo, supe que lo que sentía por ella en ese preciso momento sería lo que sentiría por ella por siempre. Sin importar lo que hubiera pensado antes acerca del matrimonio, en el que, a decir verdad, no había pensado mucho. Dada mi propia historia familiar, sentí, con gran certeza, que recordar esos votos matrimoniales siempre sería una especie de pegamento que nos mantendría unidos. A ninguno nos importó estar allí solos los dos frente al juez de paz, ni tampoco el hecho de ser tan jóvenes. Todo lo demás, aún todas las ideas que Selena tenía sobre la boda a la que estaba renunciando y todas sus preocupaciones por su padre y por la banda salieron volando por la ventana. Estábamos enamorados. Éramos esposos. Éramos felices. Ya nadie podía separarnos. Eso era lo único que importaba. La mejor parte del día fue el momento en que salimos tomados de la mano del tribunal del juez de paz, con nuestros hombros rozando uno contra otro, en vez de tener que mantenernos separados al estar en público. Fue una sensación maravillosa, aunque yo no dejaba de pensar en lo que haría Abraham cuando recibiera la noticia. Selena y yo estábamos muy tranquilos con nuestra decisión, felices de saber que, al fin, habíamos comenzado oficialmente nuestra vida juntos. Teníamos toda la intención de vivir felices para siempre. Nadie podría impedirnoslo ahora. Después de la boda fuimos directo del tribunal del juez de paz de Corpus al apartamento de mi padre en San Antonio, donde recogí mis cosas. De pronto, San Antonio nos pareció un lugar seguro dado que Abraham estaba en Corpus y aún no estábamos listos para enfrentar a la familia de Selena y darles la noticia. Fuera de eso, no teníamos ningún plan. Mientras íbamos en el auto, Selena y yo hablamos de lo que Abraham podría hacer y qué ocurriría si decidía terminar con la banda. Eso no lo va a hacer, dijo Selena. Ya cambiará. Cualquier cosa que decidiéramos de ahí en adelante, desde vivir en Corpus o San Antonio, hasta cómo ganarnos la vida, dependería de la forma como Abraham reaccionara a nuestra boda. Sabíamos que realmente no podíamos tomar decisiones de ninguna índole hasta hablar con él. Cada cierto tiempo, Selena y yo nos desviábamos de esta conversación lógica debido a la conciencia de lo que habíamos hecho. Realmente estábamos casados. Fue casi como tener una experiencia de desdoblamiento porque, de una forma muy extraña, podíamos vernos dentro del auto, desde afuera, sin llegar a creer realmente que estábamos viendo una pareja joven locamente enamorada en su luna de miel. Acabábamos de hacer algo muy importante, un acto que cambiaría nuestras vidas para siempre, y aún estábamos algo aturdidos porque no sabíamos cómo lo tomarían los demás. ¿Estamos casados? preguntaba uno de nosotros. ¡Estamos casados! Respondía el otro en voz alta y luego ambos reíamos hasta que nos escurrían lágrimas por las mejillas. Al mismo tiempo, procuraba no imaginar lo que Abraham y Aby podrían estar diciendo o haciendo en ese momento. Estaba seguro de que, al ver que Selena no aparecía, tendrían que cancelar la presentación en el paso y sabía también que debían estar muy preocupados al no saber dónde estaba ni si estaba herida o lesionada. Probablemente supondrían lo peor. Después de todo, Selena nunca incumplía ni llegaba tarde a un compromiso de trabajo. Hasta ahora, siempre había sido muy profesional, pero escaparse para casarse conmigo fue la forma como Selena reafirmó su independencia diciéndole a su padre, ya basta. Le faltaban apenas dos semanas para cumplir 21 años y estaba lista para reafirmar su independencia como mujer. Selena y yo seguíamos expresando en voz alta nuestra preocupación en cuanto a lo que haríamos si Abraham terminaba con la banda de los dinos, pero realmente yo no creía que eso pudiera llegar a ocurrir. Era evidente que Abraham no iba a deshacerse de todo aquello que le había costado tanto trabajo crear. Yo no sabía qué papel podría yo desempeñar en la banda, si era que había alguno, pero eso no me importaba. Podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, tocando en San Antonio y ganándome mi propio dinero. Me había enfrentado a Abraham antes y estaba dispuesto a volverlo a hacer. Mi padre había visto a Selena unas cuantas veces, aunque por lo general solo en sus presentaciones. Cuando venía a verme a San Antonio, íbamos a veces al apartamento, pero normalmente durante el día, cuando mi papá estaba trabajando. Sin embargo, le gustaba, de eso estaba seguro. Selena tenía esa característica de hacer que, a los pocos minutos de verla, todos se sintieran como si la hubieran conocido siempre. Estaba ya bromeando y haciéndolos reír, incluyéndolos en la conversación y haciéndolos sentir bien. Sin embargo, después de haber vivido con Abraham, Selena había aprendido que los padres pueden ser una fuerza formidable en la familia. Estaba extremadamente nerviosa de pensar que tendríamos que contarle a mi padre lo que habíamos hecho, y yo también. Cuando entramos al apartamento, mi padre dijo, Oigan, ¿qué está pasando? Nada especial, respondí. Fui a mi habitación a empezar a empacar mientras intentaba pensar cómo decírselo. Mientras tanto, probablemente Selena estaba en la sala. Para cuando llegué a mi habitación, con mi padre pisándome los talones, no pude verla por ninguna parte. Extraño, pensé, hasta que me di cuenta de que Selena realmente estaba muy nerviosa, aun conociéndola tanto como la conocía, siempre me sorprendía verla angustiada porque en el escenario era prácticamente otra persona, segura, emotiva, independiente, atractiva e inclusive arrogante. Siempre le preocupaba que no fuera nadie a oírla cantar. A veces miraba el auditorio tras bambalinas y si había bastante público, se sentía nerviosa de ver la multitud, por popular que hubiera llegado a ser. Sin embargo, cuando estaba en el escenario bajo el reflector, Selena daba a sus presentaciones hasta la última onza de su entusiasmo y su energía. Empecé a sacar ropa del clóset y a embutirle en un bolso. Mi padre estaba allí de pie con el ceño fruncido mientras me observaba. Mijo, ¿qué pasó? me preguntó. Mi padre me había visto cometer más de un error, generalmente en relación con los autos o el alcohol. En varias oportunidades había llegado a rescatarme. Por su expresión, supe que ahora estaba realmente preocupado de que hubiera cometido otra estupidez más. Le dije, Nada, papá. Todo está bien. Tragué saliva con dificultad. Pero lo hicimos. ¿Qué hicieron? Ni siquiera pude decir estamos casados. No era algo que me saliera con facilidad. ¿Cómo pasa uno de llevar una relación en secreto a anunciarle al mundo que se casó? Lo hicimos. Repetí. Aún no entiendo, dijo mi padre. Selena y yo nos casamos. Logré decirle al fin. ¿Qué? Tenía en mi habitación un asiento en el que solía practicar la guitarra. Ahora, papá se sentó realmente muy despacio en esa silla y movió su cabeza de un lado al otro. Supe que para él esto no era exactamente una mala noticia, aunque tampoco era buena. ¡Rollos! Dijo. Mi padre, que siempre está listo para una conversación, se quedó sin palabras. Mientras permanecía ahí de pie observándolo, supe por qué. Después de un matrimonio fracasado, después de luchar por establecer relaciones con unos hijos con los que nunca antes había vivido, mi padre sabía que casarse joven o casarse a cualquier edad no siempre terminaría siendo lo que uno imaginaba. Cielos, dijo, mientras apretaba un poco sus puños. ¿Por qué tuvo Abraham que llevarlos a esto? ¿Qué creyó que iba a pasar? Está bien, papá. Lo tranquilicé. Es algo muy bueno. Todo está muy bien. Un movimiento repentino en la puerta me hizo mirar hacia allá. Selena estaba de pie, mirando hacia adentro, con sus ojos cafés tan abiertos que su expresión era casi cómica. Mi padre miró hacia atrás y se levantó lentamente al ver a Selena. Dio un par de pasos hacia ella y Selena se lanzó a sus brazos y él la abrazaba con fuerza. Hablamos con mi padre durante un buen rato y luego fuimos a la casa de mi madre. No sé exactamente qué nos hizo decidir ir a pasar nuestra noche de bodas allí. Creo que estábamos bastante nerviosos y solo necesitábamos un lugar donde supiéramos que seríamos aceptados por lo que éramos. Una pareja de recién casados que prometieron amarse, honrarse y adorarse por toda la vida. Nada más y, evidentemente, nada menos. De todas formas, fuimos allá y les di la noticia a mamá y a mi padrastro. De nuevo, me costó trabajo articular las palabras. Mamá, lo hicimos, le dije. ¿Qué hicieron? Preguntó mirándonos a los dos. Ya sabes, mamá, la palabra con C. Aunque tenía mucha confianza con mi madre, Selena debía estar realmente nerviosa también de estar ahí porque de pronto dijo. ¡Tengo que ir al baño! Y salió corriendo. Mi madre y mi padrastro reaccionaron a la noticia de forma muy similar a cómo reaccionó mi padre. Sabían hasta qué punto estábamos enamorados y estaban felices de saber que nos habíamos casado. Pero ambos pensaban que era una lástima que Selena y yo nos hubiéramos visto obligados a casarnos tan jóvenes y a escondidas. Por último, cuando estábamos en la cama esa noche, Selena y yo hablamos de lo que podría pasar después. Acordamos que viviríamos en el apartamento de Selena en Corpus, un lugar que había estado utilizando como una especie de estudio para su afición como diseñadora de modas, siempre que su padre no nos importunara una vez que estuviéramos viviendo allí. ¡Tú volverás a la banda! Dijo Selena. Me lo preguntaba y me lo aseguraba al mismo tiempo. No, le dije. Ni lo pienses. Después de todo lo que he tenido que soportar con tu padre y los dinos, no tengo la menor intención de enfrentarme de nuevo a esa situación. Ella se sentó en la cama a mi lado. ¿Qué dices? No será así. Tú no sabes lo que puede pasar, le dije. Ninguno de los dos sabemos lo que hará Abraham. Lo que le dije no le agradó, pero era cierto. No estaba dispuesto a dejar lo que estaba haciendo por apresurarme a volver a la banda. Ya estaba convencido de que me iba mejor trabajando solo que con los dinos. De pronto, sonó el teléfono de la casa de mi madre. Era A.B. La familia había estado tratando de encontrar a Selena todo el día, dijo, y ya sabían que nos habíamos casado. Si hubiera sido hoy, claro está. Todo el mundo habría estado entrando a Twitter o a los blogs para hacer comentarios al respecto, antes de que ella y yo llegáramos a donde el juez de paz. Aún sin todo eso, la noticia de nuestro matrimonio debe haberse difundido en el término de una hora. Es posible que los empleados del tribunal del juez de paz se lo hayan dicho a sus amigos. Oigan, ¿adivinen quiénes recibieron hoy una licencia de matrimonio? La noticia había llegado a todas las personas involucradas en el negocio de la música. Los DJs comenzaron a llamar a la casa de Abraham para confirmar si era cierto. Inclusive algunas emisoras de radio transmitieron la noticia. Selena se puso pálida cuando comenzó a hablar con su hermano y se dio cuenta de que todos en su familia ya sabían de nuestro matrimonio. Entonces, de pronto, algo que su hermano dijo la hizo reír. Era una buena seña, eso pensé, mientras mi estómago comenzaba a volver a la normalidad. De pronto, Selena me alcanzó el teléfono. ¡Ey, B! ¿Quieres hablar contigo? Me dijo. Mi primera reacción fue decir que no, pero Selena me miró con esa mirada suya y supe que no tenía alternativa. A.B. compartía una cualidad con Selena, la capacidad de dejarlo a uno desarmado a los pocos segundos de iniciar una conversación por opuesta que fuera tu posición. Eso fue lo que hizo conmigo. Tan pronto como tomé el teléfono, A.B. me dijo. Bienvenido a la familia, hermano. Y empezó a reír de forma contagiosa hasta que me hizo reír también, porque toda la situación parecía tan surrealista. Además, A.B. y yo habíamos comenzado a ser amigos mucho antes de que yo me involucrara con su hermana. Por más duro que quisiera ser con él, por más que quisiera aferrarme a mi ira porque todos en la banda me habían dado la espalda, cuando oí esas palabras de A.B., mi ira se desvaneció. Desapareció. Hablamos un poco más y A.B. terminó disculpándose. Oye, siento que las cosas hayan pasado como pasaron, me dijo. Pero ahora está bien. Ustedes están casados y será lo mejor. Volverás de gira con nosotros, ¿cierto? La pregunta me tomó por sorpresa. Bueno, le dije, tratando de pensar más allá de las sorpresas que seguían llegando. ¿Todos quieren que yo vuelva? Claro que sí, me respondió. ¿Quién más puede tocar la guitarra como tú? ¿Tu padre está de acuerdo con eso? Le pregunté. Tendrá que aceptarlo, dijo A.B. Ahora está un poco molesto. No le cayó muy bien la noticia, pero se acostumbrará a la idea. Claro que eso no era exactamente lo que yo quería oír. Pero, ¿qué otra cosa habría podido esperar? Está bien, dije. Si tú dices que está bien, entonces volveré. Eso digo. Dile a mi hermana que la quiero mucho y que pronto los veré, dijo A.B. Bienvenido a la familia, cuñado. Ambos reímos de nuevo y luego colgué. Selena había estado escuchándolo todo, claro está. Si antes estaba contenta, ahora estaba fascinada. Todo estaba cayendo en su lugar tal como ella lo esperaba. Nos acostamos de nuevo abrazados uno a otro, todavía sorprendidos de nuestra buena suerte. Nos habíamos encontrado y nuestro amor demostró ser más fuerte que todos los obstáculos que pusieron en nuestro camino. Gracias amigos por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!